Buenas ayanas que tal y bueno pues hago este vídeo mientras me estoy pegando la viciada del torneo fuera de cámara y es que hay muchas cosas que comentar Antes de nada sabéis que hay piedra azul y piedra roja, haré vídeo con respecto a esto, a quien elegir y demás en los próximos días cuando termine el torneo mundial Cuando termine el torneo mundial lo primero que haré seguramente porque bueno hay muchas cosas y tal pero bueno es que ahora quiero dedicarme un poquito más a full al torneo que no tengo tanto tiempo Y quiero al menos asegurarme el puesto 1000 en el torneo que es más o menos lo que suelo quedar siempre así que esos vídeos vendrán después Luego también antes de empezar con esto otra vez quería comentar que ha habido un fallo con el World Tournament y la gente pues revisar vuestra box porque debíais de tener 5 piedras de compensación Si habéis sufrido este error ya que bueno pues cuando os tiraba de una ronda y cuando ibas a resumir pues os volví a cerrar el juego etc etc y teníais que darle a cancelar y demás para volver a acceder Así que todo el mundo que haya recibido este fallo pues tendría 5 piedras, si no las habéis recibido y habéis tenido este fallo como he tenido yo Pues simplemente darle caña a banda y decirle cosillas vale y yo si no las tengo que todavía no lo he visto pues les mandaré el mail porque tengo un vídeo de lo que me pasaba esto Vale pues la Colorful Christmas Missions y bueno Missions y bueno un poquito más porque hay más cosillas por aquí vale está aquí Login Bonus y la campaña O sea tenemos un montón de cosillas aquí acabo de dar una final bien ya estoy en la Tiers Virus vale pues como vemos desde ya está la campaña hasta teóricamente el día 31 Tendremos un Login Bonus tendremos también por supuesto unas misiones que están hasta el día 31 también hasta el día de fin de año que realmente en España será hasta el día 1 realmente vale O sea que tenemos también un pequeño margen más porque como podéis ver es día 20 y ha empezado el 21 en España vale como siempre pasa Tendremos Dragon Stones y bueno pues por desgracia la Piedra Azul que donde la vamos a conseguir lo digo en este vídeo lo digo ahora mismo Y es comprándola en el Pilafthrow vale o sea no se vale comprarla por Dragon Stones no como en la japonesa en la japonesa así que se compra por Dragon Stones Aquí se compra en la Pilafthrow vale no es que esté mal es simplemente diferente pero bueno yo lo prefiero que fuera con Dragon Stones pero ahí nos lo han dejado vale También la Piedra Azul contrará personajes nuevos estos personajes pues ya iremos hablando de ellos pero básicamente son también los conocidos como Demigods Así que tenemos un poquito más de digamos así no de posibilidades a la hora de escoger unos personajes por lo cual está también bastante bastante guay Por supuesto viene también la Piedra Roja y ojo esto es un poco guad vale porque la Piedra Roja como podéis ver está Gogeta Gogeta nunca ha estado en la Piedra Roja y en la japonesa no está la Piedra Roja vale que pasa con esto que además han quitado a célula Célula que va a tener un Extinction of Awaken ahora mismo lo veremos en las noticias pero este célula que han quitado es porque tiene Extinction of Awaken ahora O sea que puede ser que ahora en la japonesa este Gogeta tenga Awaken quien sabe ¿no? quien sabe que si van a hacerle algo o no o es una mera especulación Pero vamos que todo apunta a que sí a que dentro de nada pues tendremos aquí un buen Gogeta para hacer un Extinction of Awaken Y ya digo o sea fantástico además tiene pinta de que vaya a ser también bastante bastante roto porque ya con las estadísticas GDN y Rainbow Genial han puesto las misiones vale las misiones por rango ahora hasta el rango 500 hasta hace nada teníamos hasta el rango 400 Ahora tenemos hasta el rango 500 y dan unas cuantas Dragon Stones más que he hecho que calculan 40-50 Dragon Stones más han dado del rango 400 a 500 o sea que genial 120 Dragon Stones desde el momento en el que, o sea desde antiguamente vale contando las 80 que habían antes hasta el rango 400 Viene por supuesto el banner Dokkan Fest de Hit y también viene por supuesto su Dokkan, su Dokkan Attack iba a decir yo, su Dokkan Festival Lo cual también nos da un poquito de digamos vista de lo que va a venir porque si vemos a Goku Ultra Instinto pero también hay que entender que va a estar Hit Obviamente este Goku Ultra Instinto que está aquí ya puesto va a estar el Boda Maguera Inteligencia, va a estar el nuevo Frost y posiblemente también este Champa ¿no? Como líder ya que va a tener un buen Awaken Entonces esto deja sitios para dos personajes más ¿Cuáles van a ser? Pues pueden ser cualquiera Puede ser Vegetable Evolution, puede ser Android 17, puede ser Jiren, puede ser Kefla, puede ser muchísimos personajes Califla o Kale pueden ser también incluso, o sea hay varias posibilidades que no tienen por qué ser todos Dokkan Fest A no ser que pongan más feature y pongan más personajes guays pero que no esperemos de momento pues que sea el banner de la vida ¿vale? Obviamente Goku Ultra Instinto es un personajazo, ya lo conocemos todos así que si no lo tenéis pues igual os puede servir para tirar alguna que otra stone Aunque ya digo, sigo manteniéndome en el hecho de que guardéis hasta Gogeta Especialmente los que sois free to play, los que compráis piedras ya sabéis lo que digo, pues eso Y obviamente pues tampoco os voy a decir que no tiréis nunca si uno de los personajes que hay en el banner es vuestro personaje favorito Por ejemplo si Goku Ultra Instinto es vuestro personaje favorito, esa forma es bestial, os encanta la carta y la queréis No soy yo nadie para deciros que no tiréis, pero vamos que yo la recomendación para que os gestione mejor a Dragon Stones Creo que cuando os haga Gogeta Blue pues nuestras stones tendrán mucho más valor ¿no? Luego también tendremos el Challenge Pack de Extinction Awakened Que bueno, pues nos va a dar kaisy tickets y demás Y el Extinction Awakened por supuesto de célula que es ya el que estábamos esperando Con respecto a este Awakened ¿vale? Hay que comentar que bueno, hay mucha gente que ya lo tiene hecho ¿vale? Yo de momento pues voy a esperar a después del torneo Ya digo, ahora mismo estoy dándole toda la caña posible al torneo Pues para conseguir al personaje de turno, conseguir los orbes por todo y demás Y por supuesto que esta tarde también haré directo, bueno más bien por la noche haré un directo al día como siempre Y bueno, comentar que si kaisy, o sea, habrá un banner ¿vale? En este Extinction Awakened de célula Habrá un banner en el cual estará también Gogeta Inteligencia Lo cual va a ser tremendo también, es un personajazo increíble Que si no tenéis y lo quisierais mucho, aunque yo creo que este Gogeta también saldrá No sé por qué me da en el banner de la película de Broly Aunque bueno, pueden engañarnos y pueden que no lo pongan Puede que sea como quiera, Mandai, ya sabéis que va a hacer lo que dé la gana Pero bueno, es una buena manera también para conseguir a este personaje Ya que solo habrán 3 unidades Feature No recuerdo cuál era la otra, seguramente sea Kid Buu, puede ser Porque son los líderes que más daño le van a hacer Bueno, no los que más daño porque necesitamos el Team Future Saga Tengo que hacer el vídeo del equipo perfecto que lo tengo preparado Pero lo haré después ¿vale? También después del torneo Sabes que le doy demasiada prioridad al torneo Y bueno, pues tenemos el World Tournament ya, ¿vale? En vivo Y pues un support pack en esto Tenemos ya oficialmente la mitad de estamina Los eventos de Freezer y Goku Lo de cual Freezer me ha venido genial porque tengo un nuevo LR Y tengo que subirlo con estas medallas Vendrá el evento de historia desde ya también Bueno, desde el día 23 Vendrá el evento del Universo 6 Donde podremos farmear algunos personajillos El Rabbit Mod también Que podemos farmear aquí este día Y las medallas para hacer la bonipulma del torneo Y esas cosillas O sea que también tendremos aquí trabajo por hacer Y bueno, el Adventure este de Goku Que también podemos farmear a Goku niño como personaje Por lo cual también podemos subir a otros Goku niños al superataque Tenemos experiencia triplicada en las quests Importante también gestionar Sobre todo si vais mucho al torneo mundial, ¿vale? Gestionar sabiendo que hay por tres de experiencia Que si os queda poca estamina para... Poca estamina y muy poquito para subir de rango Pues que a lo mejor hacéis una o dos misiones Y subís de rango, volvéis a tener la estamina a tope Y podéis seguir jugando Y por último pues los puntos de baba Tenemos los personajes O sea, todo lo que hay al 30% ¿Vale? Los personajes, los ítems, etcétera, etcétera, etcétera Como hemos visto va a haber unas misiones Las misiones las voy a leer ahora mismo Porque aún no sé cómo están las historias, ¿vale? Aunque os recomiendo sí o sí Hacer las misiones cada día Especialmente porque sacáis Dragon Stones Sobre todo aunque lo vayáis a invertir luego en el torneo Hacer estas misiones os puede venir súper bien Para eso, para... Un Dragon Stone extra para el torneo Pierdes a lo mejor 20 de estamina O 15 o lo que fuera de... O 30, lo que fuera de estamina Pero estáis ganando Dragon Stones Por lo cual creo que merece la pena el cambio, ¿no? Porque luego es estamina que podéis invertir en el torneo O incluso, pues mira, no quiero invertir en el torneo Simplemente pues quiero gastar meses o ahorrar o lo que fuera, ¿no? Entrenar a alguien O sea, pasarte la Training School de Roshi Con las Peppy Girls Comprar algo en Baba Shop Pasarte cualquier Stage 3 veces Y todas estas cosas pues te van a dar dos piedras Puntos de Baba, espaditas, etcétera, etcétera, etcétera Luego tenemos la misiones por tiempo limitado Limpiar un Dokkan Event hasta 10 veces Nos va a dar pues 3 Dragon Stones Un montón de ítems de entrenamiento y Estatua de Satán Limpiar una Stage sin usar ningún support ítem 10 veces O sea que también nos va a dar un Kai Limpiar una Stage sin continuar 10 veces Un Elder Kai también de estos Que nos van a servir bastante guay Son medallitas con bastante valor Luego tenemos también aquí Limpiar una Stage sin recibir ningún tipo de daño Pues nos va a dar un Roshi Kai Lo cual, bueno, pues podéis hacer cualquier quest O usar un Ghost Sacer y ya Consumir 100, 300, 500 y 1000 de estamina Pues nos va a dar un montón de medallas Y un Elder Kai para subir el superataque Y completar todas estas misiones Nos va a dar 10 Dragon Stones Lo cual, pues nada mal tampoco, ¿no? Luego tenemos, bueno, la Rank Up Mission Si como veis es básicamente lo mismo Pero añadido hasta el nivel 500 Lo cual está bastante, bastante guay Y creo que ya estaría todo, ¿no? Porque el Login Bonus lo tenemos aquí No me sale la imagen Pero bueno, que será como lo de siempre, ¿no? Pues una Dragon Stone al día o dos Eso lo tendríamos que ver desde el juego Porque aquí no sé por qué motivo Pues no me carga Con respeto, ya digo Otra vez, la Piedra Roja y la Piedra Azul Pues haré vídeos en los próximos días El equipo perfecto del Steam Z Battle De célula también lo haré el próximo día Y nada más, Saiyans Con esto es prácticamente todo Dejadme abajo en los comentarios También en qué puestos vais a ir al torneo Y esas cosillas más Y poco más, Saiyans No hará más el vídeo Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!